¡Gol! ¡Sale, salero! Que ese fue el problema de ayer Con muchas ganas de sacar Ese partido de adelante El rival no es muy conocido Pero sabemos que van a meter Y no van a dar ninguna Plotada o perdida Así que sabemos lo que vamos En realidad no sabemos mucho de ellos Creo que en estos días Nos van a empezar a mostrar los videos Pero confianza no Porque ya vemos lo que pasó El primer partido de la Copa Chile Con San Felipe a lo mejor Estamos un poco confiados Y nos ganaron acá en casa Así que confianza para nada ¡Gol! ¡Sale, salero!